El complemento de todo lo vamos a dar ahora. El complemento es esto. Lo he explicado cuando he explicado el complemento directo. Pero lo he explicado de pasado. Vamos a ver. Complemento que realiza la acción en oraciones pasivas. El ejemplo de antes, ¿cómo era? Selene. Selene regaló un libro a Andrea. Un libro fue regalado a Andrea por Selene. Regaló un libro a Andrea. Vuestro propio, pues ya algunas en pasiva por ahí, que las he visto. ¿En pasiva? ¿O cómo os pondría la oración? Un libro fue regalado a Andrea por Selene. Un libro. Fue regalado a Andrea por Selene. Tuve esta oración, olvidarse de esto. ¿Quién regala el libro ahí? Selebre. En verdad, Selebre, Selebre. Puede ser complemento a gente, es el que lo hace. Es decir, que complemento a gente solo cuando la oración está en pasiva. Sí, solo está en oraciones pasiva, y es el que realiza la acción. ¿Selebre es un complemento a gente? No, por Selene. Y siempre empieza por por, 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 por. Entonces, cuando veo algo que empieza por por, es un complemento a gente. No, porque puede ser pasiva. No, porque puede ser pasiva. Es pasiva. Es pasiva. Siempre que esté pasiva para ir a por, es complemento a gente. En una oración en el mano. Tiene que ser pasiva. Entonces, Selene, el de valor a gente, no está el complemento a gente. No, aquí está el sujeto. El sujeto de la activa, es el complemento a gente de la pasiva. ¿Por qué? Siempre. Y el complemento directo de la, lo que hemos visto antes, el complemento directo de la activa, es el sujeto. Pero se llamaba en una formación que no es paciente, porque realmente no hace nada. El libro se limita a ser regalado. Pero aquí, la que realiza la acción es Selene. Agente, ¿qué hace? ¿El agente es el que manda? Agente. Este es muy fácil. Ahora, ya os podéis confundir. Cuando usted es a por por, y si yo te digo, lo dice por amor. No, no es realmente. ¿De qué? De causa. ¿De qué? De causa. De causa. Por qué le dice por amor.